Bueno, TECMEDIN, son por sus siglas Tecnología en Medicina Innovadora. Este está basado en un expediente médico que se llena actualmente a mano en algunas independencias de salud. Entonces, nuestra idea con este proyecto es que está basado digitalmente ahora. Entonces, queremos que sea utilizado en las ambulancias para que la información que se vaya llenando en este expediente se haya enviado directamente a la institución médica para que ellos ya cuenten con ello y en caso de que la persona requiera alguna atención especial, la dependencia no cuente con ello, lo puedan redirigir a otra institución que se cuente con ella. Entonces, facilitar el servicio a la persona. Lo estaríamos implementando en la ambulancia, en una computadora, en un iPad, para que el paramédico lo vaya llenando desde ahí. Y esta sería mediante el internet, se comunica y se envía a la dependencia pública o privada, según sea el caso. Ah, sí, mencionado en el costo hace unos momentos. Claro que sí, el costo aproximadamente viene siendo de 30 mil pesos de la aplicación, pero esa aplicación se vendería solo una vez y sería utilizada en las ambulancias que la dependencia lo requiera. Gracias.